¿Cómo dice por eso que es lo que es de cabra? ¡Pare que con la boca se joder a quien es! ¿Cómo tú le llamas? ¿Cómo tú le llamas? ¡Vamos! ¡Conquete vos! ¡Ale! Una vez que te dices así para que vaya calentando Y rincao, rincao, rincao Y rincao, rincao, rincao Y para WinWi ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos a poner que apunta a su nada al diario! ¡Vamos a poner que suda lo suyo! ¡Y que ni un mar se lo paga! ¡Y se hace! ¡Vamos! ¡Y se hace! ¡Vamos! ¡Y se hace! ¡Ale! ¡Y voy a qué! ¡Vamos! ¡Vamos! Así, ustedes quieren así o así, así Demencia ¡Suscríbete al canal!